Música Y un saludo a mi compa Hallá para mi compa. El Flaco A toda la familia de Pisco, les salvamos Música Música Andamos entre la gente, y a ti nos puede agarrar, nos perdimos de repente, como los fantasmas, regresamos de la muerte. Si por alguna razón, la cara y la conocieron, todos estamos de acuerdo, y otras huellas nos pusieran, de cambiarnos apellidos, y se dijo la tienda. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tú, eres solo un amor, eres una canción, eres una canción que jamás morirá, eres tú. ¡Halo! ¡Eh! 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 ¡Gracias por ver el video!